Música Catalina Araó, Catalina Araó, con valencia de plata, en polla de candor, Música Por la calle encendida, se escucha un tambor, por la calle encendida, se escucha un tambor, Música Catalina Araó, Catalina Araó, con valencia de plata, en polla de candor, Música La verbena ya está empezando, se perfide en el pueblo emoción, La verbena ya está empezando, se perfide en el pueblo emoción, Música Catalina Araó, Catalina Araó, con valencia de plata, en polla de candor, Música 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 Música